Bienvenidos a esta nueva herramienta de trabajo del módulo 4. En esta ocasión vamos a trabajar con Wikispaces. Deberemos ir a nuestra barra de navegación y teclearla en la siguiente dirección www.wikispaces.com. Wikispaces es una plataforma que nos permite crear wikis, es decir, espacios de trabajo colaborativo con nuestros alumnos. Es un espacio absolutamente gratuito y las clases en línea o los espacios virtuales que vamos a generar son privados y podemos crear un ambiente seguro para trabajar con nuestros alumnos. Podemos trabajar las wikis como su portafolio para nuestros alumnos, para hacerles trabajos como parte del desarrollo profesional con nuestros colegas, la mensaje a distancia, la gestión curricular o el desarrollo de proyectos basados en programas. Dentro de esta wiki vamos a encontrar editores muy fáciles de utilizar, un uso limitado de páginas, podemos ver las páginas y asignar niveles de permisos, facilita la división simultánea, puede trabajarse en equipos y lo más interesante es que sea absolutamente gratuito y nunca cuenta con ningún anuncio en el caso de un uso educativo. Para poder trabajar con y entre nosotros crear nuestra propia wiki, vamos a empezar el proceso de registro. Vamos a registrarnos como profesores, que es lo que nos va a permitir empezar. Debemos dar clic en este botón, registrarnos y empezar nuestra wiki. Lo primero que debemos de hacer es usar de completar este formulario generando un nombre de usuario, proporcionando una contraseña, asignando una dirección de correo electrónico para poder recuperar nuestra contraseña en caso de perderla. Vamos a crear un wiki, la respuesta es sí. Vamos a crear el nombre de nuestra wiki. El nombre de la wiki es una URL, por lo tanto no debe llevar mayúsculas, ni aceptos, ni espacios, ni siglos. La vamos a generar como un espacio público donde todo el mundo puede ver y editar las páginas. En cualquier momento podemos cambiar los permisos que estamos trabajando. Nuestra wiki va a estar dedicada a primaria y secundaria. En realidad va a ser tercero de preparatoria porque es cada 12. Debemos certificarlo y dar clic en unete para completar el proceso. Están aquellos de ustedes que quieran revisar esta introducción, pueden hacerlo si bien se encuentra en índice. No vamos a cancelar. Este es el espacio de trabajo con el que vamos a ver y a editar nuestra wiki. Tenemos una página de inicio, el botón de editar que es el que permite el trabajo, tenemos nuestra bienvenida, el nombre, no hay discusiones, no tenemos revisiones. Y esta es la barra de navegación que tenemos. Tenemos nuestra página de inicial, el tipo de proyectos, páginas, archivos, cambios recientes, administración de la wiki. Todas las páginas en este momento no contamos con ninguna página ni las opciones de navegación. No puede ser muestros todas las páginas y ahí cuando nos encontramos aquí. El uso de etiquetas permite clasificar nuestros contenidos y generar un protocolo de búsqueda completamente distinto.